Rendir cuentas debemos de hacerlo no solamente porque la ley lo exige, rendir cuentas debemos de hacerlo porque no es traobligación moral. Hoy hemos cumplido ese proceso y en este momento usted puede ver que una vez que hemos contestado las preguntas, estamos dispuestos a una calificación de cada una de las mesas. Hay mucho por hacer, presupuesto que no alcanza y que nunca va a alcanzar en un municipio pequeño tiene que ser llevado a otro escenario que es el escenario de la gestión. A la medida de las posibilidades hemos gestionado en el tema alcantarillado, hemos gestionado en el tema de calles y por supuesto estamos a la espera de que algunas gestiones que se nos quedaron truncadas sean viables y se puedan realizar durante el presente año. Pero en resumidas cuentas, haciendo ya un examen consciente de toda la situación, quedamos debiendo al cantón Puerto López. Yo tengo que ser muy honesto en ese sentido para decirlo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que seguir adelante para poder cumplir un plan anual de contratación, un plan operativo anual que sea más reable, más sustentable con el poco presupuesto que nosotros tenemos. Y tomar los correctivos que desde la ciudadanía a nosotros nos dan como sugerencia para que este sistema de participación ciudadana tenga el éxito. Porque de lo contrario no pasa nada. Usted viene, rinde cuentas, habla, el consejo y todos los líderes barriales dan sus inquietudes, presentan sus sugerencias y si nosotros nos hacemos oídos sordos entonces ¿para qué hacemos este tipo de reunión? Más allá de que la ley nos obligue. Entonces en ese sentido pues vamos a tomar en cuenta a la medida de las posibilidades reales. Porque alguien nos puede sugerir a nosotros. Tenemos que hacer esto, 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 esto y si no tenemos el dinero. Entonces en ese sentido sí tenemos que ser muy conscientes, muy reales de hablar con la ciudadanía para cumplir lo que se pueda cumplir. La ciudadanía tiene que estar empoderada y tiene que conocer la información. Una vez que tengamos ese modelo de transparencia, de mejorar nuestra comunicación tenemos que hacerlo para que la ciudadanía realmente conozca cuál es la gestión que se hace y la gestión que no se hace. Hay muchas obras que se nos han quedado en el tapete pero para este año tenemos algunas que sí se pueden realizar. En ese sentido pues vamos primero a conocer cuáles son las inquietudes de la ciudadanía y las sugerencias para podernos sentar y adquirir los compromisos.